¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pelota Atento a esa jugada Ahí está vos por atrás Ahí está vos Venga adelante Mati Paradito Ahí no va Rodri Va adelante el jugador Ahí se quedó Ahí no va Agustín Ahí no va Agustín 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 Ará Rodri presta atención Vamos vamos Ya pasó Ramón dale Ramón Dale Ramón Adelante la pelota Rodrigo dale Adelante la pelota Adelante la pelota Vamos Vamos la pelota Isa 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 Insurde acá Isa Ahí 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 Salimos Rápido 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 salimos Rápido ¡Bien! 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 Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tommy! ¡Dale, Ramón! ¡Duro! ¡Duro ahí! ¡Dale! ¡Hey! Tommy, acordate de la apuesta, Tommy. No sale jugando ni en pedo. ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Ventó la barrera! ¡Ventó la barrera de carocholos! ¡Llegante a patear, Rodri! ¡Rápido, Tommy! ¡Pateco para más, eh! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, cocholo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Pero sigá! ¡Aúl, de atrás! ¡Peralo de atrás! ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Aúl, de atrás! ¡Aúl, de atrás! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Pará para vos también, Rodrigo! ¡Aúl! 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 ¡Rodrigo! ¡Pará para vos, amigo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Dale, Cacheteate, dale! ¡Parado, Rodrigo! ¡Para listo! ¡Y en Isabelía! ¡Qué guay, chico! ¡Genial, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Bien, Rodrigo! ¡Vale, Rod jeito! ¡Buenita! ¡Ala para vos, amigo! ¡Que te deje en el espacio! ¡Anda los! ¡Dale, ahí! ¿Dale, ahí! ¡Podril! ¡Donald! ¡Cachete! ¡A 상�니다! ¡A la cara! ¡Vamos ahí! ¡Cachete! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Ai va! ¡Dale, ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Trujpe! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Agu! ¡Dale, Agu! ¡Ahora sí la regala! ¡Bien, Agu! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ahí va! ¡Tres, tres! ¡Seguete, igual, si bien! ¡Seguete! 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 ¿Está bien? ¡Está bien, Rodri! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Listo, cachalo! ¡Llegué la marca! ¡Bagustinos para atrás! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Llégate para atrás, Rost! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bomba! 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 ¡Bien, va, igual! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, recién! ¡Bien, ab terti saja ¡Bien, b, b. ¡Bien, b, b... ¡Bien, b! ¡Bien, b, b, b... ¡Bien, b, b, b... ¡Bien, b, b, b ¡Bien, b, 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 b! Vai atrás, A, marote ¡Bien, Pochi! ¡Dale, Dío! ¡Bien, Dío! ¡Bien, Dío! ¡Bien, Má! ¡Bien, Dío! ¡Bien, Dío! ¡Bien, zurdo! ¡Bien, Pochi! Mati, te está hablando Pablo. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maldito, Abú! ¡El pase, Abú! ¡El pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, Tito, Tito! ¡Dale, Tito! ¡Bien! ¡A ti, Barro! ¡Dale, dale! ¡Careza! ¡A la otra vez! ¡Carga, larga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fue, si la toca es él! ¿Vos, Bogotlín? Dale, Ale, Rodri, juega esto. Acá ahora, que estás cerrada Bien, Nene ¡Primer anito! ¡Piedito! ¡Bien! ¡Bien, bien, Má! ¿Quién te está pegando? ¿Qué está pegando? ¡Cállate! ¡Ridículo! ¿Pegando? ¿A dónde están pegando? Bueno, vamos a parar un poquito, están pegando todos acá, ¿eh? ¡El fútbol esto! ¡No parate! ¡Qué ridículo! ¡No parate! ¡Está pegando, se le va a pasar! ¡No parate! ¡No parate! ¡No parate! ¡No parate! ¡No parate! ¡No parate! ¡Bien zurdo! ¡Qué ridículo, por favor! ¡Bien! ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! Dale Mati, dale, que ahora van a hacer tiempo. Dale Mati, dale, que ahora van a hacer tiempo. Dale Mati, dale Mati, dale Mati, dale Mati. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué caño! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Listito! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Rodri! ¡Ramón! ¡Eso fue de cinco, eh! ¡Eso fue de cinco! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Bien, Rodri! ¡Eso! ¡Dale, Ramón! ¡Bien, Chico, bien, bien! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Túas, túas, túas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Den todas! ¡Bien, Rodri! ¡Vale! 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 ¡Volvete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Loli! ¡Lamón! ¡Lamón, Anderes! ¡Lamón! ¡Lamón! ¡Sacia la poche! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Mucho mal, L지고! ¡Lleva! ¡Pasa indica! ¡Lamón! ¡Vinara! ¡Saque, saque! ¡Saque, Diego! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Bien, Pachi! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Saque, Zurdo! ¡Bien, Zurdo! ¡Bomba! ¡Bien, bien! ¡Igual, bien! ¡Dale, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos!